Bueno, y para ti me quedo Capricornio De la vida y de la miog Bueno, pues no, no, no Tú siempre me dices, ay sí, Claudio siempre dice que me va muy bien Pues claro que sí, porque si no te va bien Es porque usted no está haciendo las cosas que debe Pero mira, que te salió El éxito de tu vida, las cosas que se dan Y bueno, yo ya más no te puedo decir Porque si usted no cambia la actitud Y no se cree que es una persona exitosa Que compitió con diez mil espermas Para volverse humano y ser exitoso Pues yo ya no entiendo nada No entiendo nada, mi querido Capricornio Así es que, que se te dé este triunfo Porque si no, bueno, pues entonces ya te gusta la mala vibra Entonces para que se te dé el triunfo Acepta cómo eres y qué es lo que quieres Pronto, para ti, mi querido Capricornio